La causa se inicia ya por el mes de marzo por una denuncia de la madre de una niña que habría sido víctima de abuso. Iniciado el trámite, se cita a la madre y a la menor, se le hacen los exámenes médicos correspondientes, se practica la declaración en cámara GESEL de la menor y donde ella relata los reiterados abusos de la cual era víctima por parte de su padrastro, quien aprovechaba la ausencia de la madre cuando la misma se iba a trabajar, ella quedaba al cuidado de él y él profería esos abusos en contra de esta niña. Producto de esos abusos sexuales, la niña queda embarazada al momento del examen, la niña tenía un embarazo de 16 semanas de gestación. Bueno, dada la intervención al equipo interdisciplinario, a la asesoría del menor, se le hace conocer por parte de las autoridades médicas, diríamos del hospital 4 de junio, del protocolo de actuación en este tipo de hechos donde la madre en calidad de representante de la menor presta el consentimiento para la interrupción del embarazo. Eso se hizo en fines del mes de marzo de este año. Luego, bueno, se conservaron las muestras de la interrupción, ya estando detenido el imputado con prisión preventiva, también se extrajeron muestras de ADN, se hizo, se remitieron las ambas muestras y luego de lo cual se vinieron los resultados del INSIF donde se pudo establecer un 99,9% de probabilidad de la paternidad del padrastro respecto de este embarazo que cursaba la menor. Y concluyó la causa, dicté el auto de elevación a juicio ahora, unos días antes del receso, así que esa causa está en los últimos tramos para ya elevarse a la cámara correspondiente para el juzgamiento. El Código Penal prevé esta interrupción en el artículo 86, prevé dos supuestos, uno es relativo más a cuando corre peligro la vida de una persona y cuando se dan este tipo de presupuestos bueno, puede realizarse. Y el otro es, en este caso, cuando el embarazo proviene de un abuso sexual. En este caso, la víctima puede prestar su consentimiento para la interrupción o en el caso de que la víctima sea una menor o alguien que no pueda prestar válidamente su consentimiento, lo hace su representante legal como fue en este caso la madre. La verdad que se han incrementado, pero ya desde hace varios años que se viene incrementando este tipo de hechos aberrantes. en el 90% de los casos es alguien muy sano.